Hola amigos, sean bienvenidos a la quinta guerra de la temporada 47, creo que si es la quinta, bueno, en esta ocasión, caos, nos enfrentamos a CIR, una alianza latina, un saludo para todos ellos, los conozco a varios también de ahí, y pues bueno, en una guerra en la que las dos alianzas íbamos a intentar ganar, chavos, y créanme que estuvo muy cerrada. Y bueno, comenzamos primero camino 7 en esta ocasión, vi que le había activado el nodo local a la Kate Bishop, y se lo estaba renovando, y yo dije, ok, algo estoy haciendo mal, y esto se debe a que, debido al call snap, estaba yo intentando hacer parry, y cada que intentaba eludir, pues, era como que no le permitía activar alguna ventaja, por lo tanto, se activaba la ventaja que prácticamente me reflejaba el daño, ¿no? Entonces, después de eso dije, ok, entonces lo único que tengo que hacer es no hacerle especial 2, para que no intente eludir, y no hacer parada, simplemente hacer una pelea normal, eludir los especiales de Kate Bishop, pelea lenta pero segura, y ya no pierdo tanta vida, ¿no? Porque, pues, de todas maneras, todavía iba a utilizar a Iceman en otras peleas, aquí tiro mi golpe fuerte después de la reliquia con esos 3 call snaps, y finiquitada esa Kate Bishop. Ahora, para la segunda pelea, nos tocaba bajarnos a Danny Moonstar. Originalmente me estaba mandando con Nimrod, pero mi Nimrod es solo rango 4, y dije, no, vamos a hacerlo con Red Skull, y ustedes van a ver luego por qué, ¿ok? Bueno, aquí tenía yo maestrías suicidas activas, estaba yo haciendo un poco de arena, y dije, realmente no creo que sea necesario quitarmelas, voy a perder algo de vida, pero como ya había perdido vida con Iceman, tenía pensado utilizar un orbe grupal. Entonces, aquí bloqueo el especial 1 de Danny Moonstar, porque recuerden que Red Skull se beneficia del nodo global de ataque, entonces ahora lo único que tenía que hacer era intentar interceptar o drenarle el poder, como ustedes pudieron ver ahí, y wow, que la habilidad nueva de Red Skull es increíble, amigos, bloqueé golpes a Drede para drenarle el poder a Danny Moonstar, y así no me tirara ni especiales. ¿Vieron qué locura? Qué buen jugador es el, el luchador es el Red Skull. Y bueno, aquí en la siguiente pelea teníamos que bajarnos al Bullseye en la siguiente pelea, Iceman es una muy buena opción para Bullseye en este nodo también, incluso mejor que en el otro nodo que ustedes pudieron ver, aunque, ojo, que perdí bastante vida por bloquear el especial 1, realmente ni me quise arriesgar, porque tiene esa eficiencia que le aumenta bastante el daño. Tiramos mi especial 1, 9 Cold Snaps, y yo así de que este men está muertísimo, sobre todo porque tenía maestrías suicidas activas, y wow, perdiendo un poco más de vida de lo normal. Entonces, bajamos a ese Bullseye sin problema, y ahora nos tocaba bajarnos a Joe Fixit, que también se beneficia del nodo global, pero llevamos ahora a nuestra Chill, que también se beneficia del nodo global de ataque. Entonces, la estrategia era conseguir la provocación, interceptar, y como ustedes pudieron ver, lo logramos. Entonces, ahora era intentar que nos haga puro especial 2. Esto para que el daño del especial 1 no nos haga tanto daño, y el especial 2 de Joe Fixit es fácil de eludir, incluso aunque esté yo ruteado. Entonces, ahora nada más tiro mi especial 3 para que con este combo, junto, combinado con el especial 3, consiga ese Joe Fixit el especial 2. Porque, amigos, este Joe Fixit está muy tocho, la verdad. No sé si es rango 3 o rango 2 solamente, pero, wow, un combo que te llegas a estar Joe Fixit, uff, puede ser problemático. Si daño en bloqueo, ya he perdido prácticamente el 25%, pero esto igual se debe a las maestrías suicidas que tenía yo activa en el momento de pelear. Y, bueno, ahora pasemos a la siguiente parte. Aquí era un poco más complicado, por lo tanto, me cambié maestrías, me quité las maestrías suicidas, y sobre todo porque esta Titania es un terror, amigos. Entonces, aquí nuevamente la estrategia de que active el golpe para que pueda yo interceptarla libremente. Y no me preocupaba realmente del ruteo. ¿Por qué? Porque el ruteo como tal del nodo es una ventaja, por lo tanto, Chill la puede purificar. Solamente tenía que preocuparme del ruteo en sí por los especiales por el nodo global. ¿Por qué? Porque pues Titania igual se beneficia del nodo global, por lo tanto, es complicado. La ventaja que pude pausar ahí por el especial 1, como nos deja cerca, pudimos pausar. Y ahora nada más tenía que tratar de que me tire ese especial 1 mientras la provocación está activa. Lo logra hacer. Sacrifiqué ahí un poco de vida con tal de pausar las hemorragias. Aquí ya ni lo intenté. Intentaba interceptar de nuevo para renovar esa provocación, pero Titania no se estaba dejando. Consigo ese golpe medio. Tiro doble golpe medio de nuevo, creo. Sí, y tiro mi especial 3. Esto lo hice para que pueda yo recuperarme un poco de la vida que he perdido, aunque no he perdido mucha porque había activado potenciador de vulnerabilidad. Pero de todas maneras quería controlar un poco más la pelea. Recuerden que Titania, de hecho, en este nodo es increíblemente buena como defensor. Tira el especial 2 Titania. Vean nada más cuánta vida pierdo por bloquear ese especial 2. Imagínense si no lo bloqueara. Les digo, Titania en este meta es increíble como defensora. Y ahí me termino comiendo un especial 1. Ese fue error completamente mío. No esperaba que esa Titania me tirara el especial 1 justo en ese momento. Entonces me lo terminé comiendo de lleno. Pierdo mi provocación. Intento interceptar y afortunadamente vuelvo a conseguir mi interceptar. Puedo bloquear sus especiales. Aunque esta pelea se está complicando. Y esto se debe a que también esta Titania es rango 3. Amigos, recuerden que la Titania del Jaime es rango 3. Yo suelo baneársela en los VGs porque Titania rango 3 es una locura. Pero logramos bajar al defensor sin problema. Bueno, en realidad tuvimos muchísimos problemas porque perdimos mucha vida. Pero lo logramos. Entonces eso era lo que importa. Y ahora la siguiente pelea, amigos. Originalmente me habían mandado con Nimrod aquí. Pero les dije, hey, no porque Nimrod no es inmune a incineración. Y tampoco alto voltaje. Y aparte, puede incluso ser complicado con Nimrod. Porque me estaban mandando sin prelucha de Odín. Entonces les dije, saben que aquí sí o sí necesito prelucha de Odín. Y si Domino llega a utilizar un especial, no voy a poder bloquearlo. Y con las eficiencias que consigue, podría incluso morir. Al menos aquí con Red Skull, amigos. Pues Red Skull se beneficia del nodo global. Y con Red Skull puedes acceder a interceptadas fáciles, entre comillas. ¿Por qué? Porque cada que venga hacia ti corriendo, te echas para atrás. Le haces golpe medio o golpe débil. Dependiendo de la distancia en la que tú estés contra Domino. Y vas a poder conseguir la interceptada. Eso, por si no lo sabían, es como un tip. Cuenta como interceptada. Entonces ahora, lo único que tenía que preocuparme en esta pelea, a pesar de que ya me golpearon y perdí mi potenciador de vulnerabilidad. Era tratar de no golpear mucho a Domino cuando está en el modo de incineración. Porque bien, no soy inmune. Entonces, solo tengo que conseguir atacar al Adomino cuando está en el modo de shock. Entonces aquí consigo la interceptada. Tiro mi especial 2. Para que cuando ella carga ahorita su especial 1. En caso de que lo tire, lo pueda bloquear ya que yo esté ruteado. Entonces aquí estaba esperando a que viniera. No viene hacia mí. Yo así de que demonios voy a perder mi ventaja de provocación. Pauso mis altos voltajes. Consigo la provocación. Tira su especial 2. Y digo, aquí tengo que eludir el último golpe si no muero. Lo eludí. Y ahora si tiro mi reliquia, está a punto de esperar los altos voltajes. Y logro bajarla con las duras, amigos. Fue una pelea complicadísima incluso con Red Skull. La ventaja de Red Skull es que no recibí nada de fallo crítico porque es inmune. Entonces sí, fue una pelea realmente muy complicada. Sobre todo porque era un Adomino Rango 3, amigos. Entonces, bueno, siguiente nodo. Teníamos que bajarnos a la seda. Silk en el siguiente nodo. El nodo de Falter. Y lo único que tenía que estar pendiente era de esa vigilancia. ¿Por qué? Porque cuando se expira esa vigilancia me puede dejar fallo, ¿ok? Y entonces si me deja el fallo, si no llego a tener ventajas para purificar, me puede... Puedo terminar fallando algunos golpes. Pero afortunadamente tiró su especial 1. Por lo tanto, estaba bloqueándolo cuando terminé purificando ese flackear. Y ahora sí, nada más tenía que seguir bloqueando. Para usar las hemorragias cada que Silk tirara golpe fuerte. Aquí intento interceptar para conseguir la provocación. No lo consigo. Vuelvo a interceptar. Lo consigo. Y listo. Finiquitada la pelea. Un poco complicada, he de decirlo. Pero logramos hacerla, chavos. Y la pelea más difícil que tenía en esta... Sí, de por sí la de Domino fue increíblemente difícil. Y la de Titania también, amigos. No han visto esta pelea. Chavos, esta pelea es cine puro. Realmente no cometí ningún error. Me tira ese golpe fuerte el maestro. Por lo tanto, le puedo quitar sus cargas de Neutronio. Y ahora mi siguiente misión, amigos, es acumular la mayor cantidad de hemorragias posibles antes de que se terminen expirando. Tiro mi especial 1. Creo que este pudo haber sido un error porque terminé perdiendo como 5 hemorragias. Pero logro pausar con 8 hemorragias más. Y ahora sí, lo que tengo que hacer es tirar golpe fuerte y pausarlo. Pero como iba a conseguir 2 barras de poder, tuve que tirar mi especial 1, renovar unas cuantas hemorragias. Terminé perdiendo al final 2 cargas. Renové de nuevo. Y ahora sí, antes de conseguir el especial 2, tiro golpe fuerte, combino, renuevo las hemorragias que ya tengo activas. Y vean nada más como va bajando la vida del maestro, amigos. Lento pero seguro. Y vean mi vida. O sea, mi vida está controlada. Todo se empieza a ir al caño cuando maestro consigue sus 30 Neutronios. Vean, consigue sus 30 Neutronios, por lo tanto voy a empezar a recibir daño energético cuando esté cerca de él. Es como unas espinas que son inevitables. Entonces aquí dije hacer todo o nada. Tengo que seguir renovando mis hemorragias. No puedo dejar de atacar con mi golpe fuerte. No puedo dejar de baietear su golpe fuerte. Entonces dependo mucho si maestro tira sus golpes fuertes. Lo tira de nuevo. Renuevo mis hemorragias junto con el golpe fuerte. Vuelvo a holdear defensa. Tira su especial 2. Vuelvo a pausar las hemorragias. Y es una locura, amigos. Vuelvo a tirar mi golpe fuerte junto con el especial 1. Y vean mi vida, amigos. La pelea la controlé enteramente durante todo el tiempo. Y aún así casi morimos, amigos. Perdí 85% de vida en esta pelea. A pesar de que fue una pelea perfecta. Y esto se ve también porque era un maestro rango 3. Antes ya lo había hecho con Joe Fixit. Y es un poco más segura. Aunque me he llegado a morir con Joe Fixit. Fue primera vez que lo hago con Chilt. Y dije, ¿sabes qué? Acepto el reto. Vamos a intentar hacerlo. Y pues bueno, al final terminamos ganando esta guerra, amigos. Y pues dimos 15 bajas igual que en la guerra pasada. Pero afortunadamente, a pesar de que se ve más inflada las bajas de CIR. Realmente la guerra estaba muy pareja, amigos. Hubo un momento en el que nosotros ya habíamos terminado. Ellos tenían creo que como 12, 13 bajas con 115, 116 nodos aproximadamente. Y ya cuando empataron la guerra, pues obviamente ya no tenían oportunidad de ganar. Porque nuestra duración de lucha era mucho mejor que la de ellos. Entonces, muchas felicidades para mi alianza. Y pues más suerte para la próxima CIR. En esta ocasión nosotros nos llevamos la victoria. Y sin más, amigos, yo me despido. Ya saben que si les gustó, pues pueden dejar su like. Suscribirse si no lo han hecho. Y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video. Y ahora sí, yo me voy. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye.